Dímelo Mike, Dex Music Dile a tu problema que se mueva y que a volver nunca se atreva Dile que se meta por una cueva, que en la cruz se fueron tu prueba Se acosta desde su bico, algo te desenfoco Cristo ya te ubico, cristal el problema como el muro ejerico Pa' que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, que caiga Pa' que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, que caiga Dale vuelta, vuelta pa' que caiga, dale vuelta, vuelta pa' que caiga Dale vuelta, vuelta pa' que caiga, que caiga, que caiga, que caiga Dándole vuelta a la onda como David con Goliath Dicho que se meta sale Beca o con Pedra Libertad y sanidad es donde quiera voy Yo no sé pa' qué me invitan si ya saben cómo soy El infierno tembla y solo es la tercera barra Dándose un envío, si que G-Liz y para Caminen despacio que el suelo se embarra Aceite, tengan viudas y traigan sus caras Los muros caen, los muros caen Y con ellos las cadenas Los muros caen, los muros caen Tu problema, que se mueva Dile a tu problema que se mueva Y que a volver nunca se atreva Dile que se me daba una cueva Que en la cruz se fueron tus pruebas Pa' que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, que caiga Pa' que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, que caiga Dale vuelta, vuelta pa' que caiga, dale vuelta, vuelta pa' que caiga, dale vuelta, vuelta pa' que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, pa' el cielo me voy, 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 Dios sabe quién soy, si el problema está tocando, dile que no estoy, Dios sabe del mañana, solo sé de hoy, ellos quieren que me rinde y no me doy, no me doy, volando enfocado, que algunos me llaman dron, quieren censurarme, pero no soy Donald Trump, Jesucristo es el Omega, aquel que me entregó este flow, pero también es el alfa y ese no canta con go. Attaboy, let's go, nunca esperen que me quite dándole el puño al sistema pa' que la salva vomite, humilde en mi barrio aunque me vean con élite y aunque te suene gracioso yo no estoy haciendo chistes. Attaboy, let's go, attaboy, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, attaboy, let's go, let's go, let's go, let's go. Seco tres desubico, algo tres desenfoco, go, 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 hey, Cristo ya te ubico, grítale el problema como el muro ejérico, pa' que caiga, 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 que caiga. Pa' que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, que caiga. Dale vuelta, vuelta pa' que caiga, dale vuelta, vuelta pa' que caiga, dale vuelta, vuelta pa' que caiga, que caiga, que caiga, que caiga. Los muros caen, los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, los muros caen, tu problema que se mueva. Ok ya, ey, you better show respect, Lizzy Parra, King Bell, Underbody, pa' que caiga, que caiga, ok ya. Guayan Freak, Andos, dímelo Mike, NXPM.